Muy bien. Estudiando la lección en el día miércoles, usted puede encontrar lo que son las promesas del jubileo. Recuerde que el jubileo era el año agradable del Señor para dar libertad a aquellos que habían caído en esclavitud, producto de que habían tenido malos negocios, que quizás se habían, por así decirlo, vendido a alguien, y para pagar la deuda que tenían, tenían que venderse de tal manera que cuando llegaba el día del jubileo, entonces en ese año, que era el día del jubileo, se daban libertad esos cautivos, se perdonaban las deudas, las tierras que la gente había perdido, producto de endeudamientos, volvía hacia ellos. De tal manera que había mucha bendición en este día. La lección nos lleva al libro de Isaías, del profeta. El testimonio bíblico dice así, en el capítulo 61, versículo 1. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos a apertura de cárcel. De tal manera que el Espíritu de Dios, decía el profeta Elías, está sobre mí, para proclamar libertad, para dar libertad, para dar sanidad a los enfermos, en fin. Aquí lo dice claramente, el versículo 13, dice, A ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza. Dice, polio de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu de angustiado, si serán llamados árboles de justicia, plantidos de Jehová para gloria suya. De tal manera que, en este día, el año del jubileo, o el día del jubileo, era un día que ocurrían cosas maravillosas. Y tú y yo hemos sido llamados a proclamar el año agradable del Señor. Esto fue lo que sucedió con Jesucristo cuando dice el libro de Lucas, en el capítulo 4, que él tenía costumbre de ir a las sinagogas el día sábado, pero en un día que llegó, se le dio el libro del profeta Iserías. Y al desarrollar el rollo, entonces dice aquí que esto fue lo que Cristo leyó. El versículo 18 del libro de San Lucas dice, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, dice, se lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y dijo más todavía Jesús, dijo versículo 21. Y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea, Cristo mismo estaba allí diciendo que delante de todos los que estaban ahí se había cumplido esa escritura. ¿Qué escritura se había cumplido? Bueno, ese era el año del jubileo, el año agradable del Señor. Dice aquí, Isaías 61 comienza con una declaración, de que el Espíritu de Dios obra por medio del ungido para predicar buenas noticias a los pobres. O sea, es una bendición cuando usted y yo vamos a predicar libertad a los que están cautivos, a abrir la vista de los ciegos, al presentar la palabra, al dar un mensaje de esperanza, al dar un mensaje de salvación, de bendición. Hay muchos mensajes que se están predicando por allí, pero ninguno de ellos ofrece libertad, ni tampoco da luz a aquellos que están en tiniebla. Este fue, dice, el año de la buena nueva de la voluntad de Jehová, el año del jubileo para administrar a los pobres. Los enlutados son consolados, los afligidos en Sion son atendidos y los que reciben gloria en lugar de ceniza. Los que son bendecidos por el jubileo mesiánico llegarán a ser transformadores de la sociedad. En otras palabras, si usted recibió bendición, si usted ha recibido desgracia, usted también debe de darle desgracia. La gracia que Dios le dio a usted, usted debe de compartirla con otros. Aquí dice que el ungido de Jehová era transformando a los pueblos. Dondequiera Cristo iba, no quedaban ninguno enfermos. Todos eran liberados de las enfermedades por medio de la prosperidad, dice. Todo aquel que tiene la bendición de Dios debe de compartir esa bendición. Nosotros hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable. ¿Para qué? Para que enunciemos, dice, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Así es que todos los que hemos sido llamados a la luz, somos luz, somos la sal de la tierra y somos una bendición en este mundo. Si en tu iglesia no lo están haciendo o si tú no lo estás haciendo, es para replantearte cómo el evangelio te está transformando y está ayudándote a dar bendición, transformación, esperanza, libertad a aquellos que están en cautivo. Cuando nos deleitamos grandemente en el Señor, nos regocijamos en nuestro Dios y estamos vestidos de vestidores de salvación y justicia en medio de nuestra comunidad. Se cumple lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 61. Continuemos con esta lección, recibamos más bendición, estudiemos y descubramos que nos enseña la lección del día jueves con el tema que es la iglesia, un agente de cambio.